Muy temprano a la mañana Cuando apenas sale el sol Todos juntos en la granja Inventan una canción Mu 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 La que canta es la vaca Con su sombrerito azul Co 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 La gallina le contesta Paradita en su balcón Pi o pi Los pollitos amarillos Son los que cantan así Me 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 Es la oveja que se escucha Mientras salta en un pie Cua 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 Los patitos en el lago Se pusieron a cantar Pi 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 En lo alto de la rama Trina un ruiseñor feliz Cro 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 Dice un sapo todo verde Haciendo escuchar su voz Oink 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 El cerdito divertido Canta la misma canción Poco a poco el sol se esconde Todos van a descansar Pero hay alguien que en la noche No deja de cantar La mirada Allá en el campo hay una granja La mariposa Vuela y vuela Por arriba del jazmina